¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a estar hablando de las recientes declaraciones que dio Paddy Pimlet acerca de su victoria respondiendo a todas las críticas que recibió posterior a UFC 282. También lo que comentó Magomet Ankaraev bastante enojado por el hecho de no recibir el campeonato indiscutido de la 205 libras. También Ilea Tupuria asegura que fue un regalo lo que recibió de manera anticipada Paddy Pimlet en su victoria por decisión unánime en el combate coestelar la noche de ayer. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal, activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estés subiendo aquí. Sin más preámbulos, comenzamos. La noche de ayer en UFC 282, la compañía le ofreció la oportunidad a Paddy Pimlet de cargar con el evento coestelar. Solo por debajo de la pelea de campeonato de coronar al nuevo campeón indiscutido de la 205 libras entre Jan Blakovich y Magomet Ankaraev, Paddy Pimlet tenía la responsabilidad de dar un buen espectáculo para los fanáticos enfrentando a Jared Gordon. Esperando mucho por parte de Paddy Pimlet, los fanáticos no solo salieron bastantes decepcionados por su desempeño dentro del octágono, sino porque la gran mayoría de fanáticos, medios, periodistas y expertos de las art marciales mixas vieron perder a Paddy Pimlet dentro del octágono. Los peleadores comentando todo esto a través de las redes sociales dieron a conocer el hecho de estar bastante inconformes con la manera en la que se manejaron los jueces la noche de ayer. No solo hubo polémica en la pelea coestelar, recordemos que también en la pelea estelar, si bien no hubo polémica en cuanto a los peleadores, si vieron polémica en cuanto a la tarjeta de los jueces dado a que la pelea terminó en un empate. Regresando a la actuación de Paddy Pimlet, como ya dije fue bastante criticada, no solo por el hecho de no sacar una victoria, sino porque muchos los vieron perder y además esto sumado a su actitud posterior a recibir la victoria por decisión unánime que realmente parece no merecer. Paddy Pimlet evidentemente iba a responder a todas estas críticas y aprovechó la oportunidad en cuanto estuvo en la conferencia de prensa posterior a UFC 282 para responder a todas las críticas. Todo el mundo tiene una opinión muchachos, las opiniones son como los c***os, todo el mundo tiene una, comentó Paddy Pimlet a MMAJunkie.com posterior a UFC 282. Sé que gané esta pelea, es así de simple, me baso en los hechos, gané por decisión unánime, no fue una decisión dividida, mira su rostro, ahora mira el mío, ahora todas las peleas se puntúan por daño, yo hice mucho más daño, fin de la historia. Parece que posterior a su victoria por decisión unánime, Paddy Pimlet fue invitado a la mesa de comentaristas, esto lo mencionó en la conferencia de prensa asegurando que dijo lo mismo al ex campeón de las 135 libras Dominic Cruz cuando se le preguntó si realmente él creería que ganó el combate en contra de Jared Gordon. Escucha, sé lo que soy y sé lo que hice, de igual forma yo estaba sentado al lado de Dominic Cruz antes y yo le dije, el tiempo de control no significa absolutamente nada, esto se trata de daño, mira mi cara, ahora mira la suya, tengo ahora un marcador verde junto a mi nombre, así que todos los demás pueden chuparme el culo. Como vemos Paddy Pimlet parece bastante conforme con su victoria sobre Jared Gordon por decisión unánime, aún así muchos fanáticos están bastante decepcionados, llamando evidentemente a esta pelea un robo hacia el peleador Jared Gordon. Alguien que quizás no opina lo mismo es el presidente de UFC Dana White quien parece bastante conforme con el resultado de este combate, como siempre utilizando la narrativa de que quizás el peleador no debería dejar las decisiones a los jueces. Jared Gordon tenía un plan de juego horrible antes de salir al tercer asalto comentó el presidente de UFC Dana White posterior en la conferencia de prensa. ¿Crees que ganaste los dos primeros asaltos con los jueces? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Por qué entrar allí a un tercer asalto y no entrar a pelear o ganar el combate? Si crees que sabes quién ganó un asalto o lo que sea estás loco. He estado haciendo esto durante 23 años, no tengo ni idea de lo que estos tipos van a hacer o lo que van a decir. Si bien muchos consideran que Jared Gordon ganó claramente ese combate en contra de Paddy Pimlet, la realidad también es que en ese último tercer asalto solo se dedicó a empujar a Pimlet en contra de la jaula manteniendo el control y esa posición durante casi los cinco minutos de ese último asalto. Cosa que Dana White recalca que también es culpa del referee por permitir tanto tiempo de inactividad por parte de ambos peleadores. Fue un horrible plan de Jared Gordon, sí, pero el árbitro dejó que esto sucediera, desperdició completamente la pelea. Lo estaba haciendo muy bien en este combate, debería haber peleado también en ese último asalto. Para un tercer asalto con tan poca actividad quizás lo mejor en ese momento fue que el referee intentara separar a ambos peleadores. Aún así, ¿qué opinas tú acerca de este robo, entre comillas, que muchos hablan acerca de Paddy Pimlet sobre Jared Gordon la noche de ayer en la pelea coestelar de UFC 282? Además, la respuesta a las críticas que hizo Paddy Pimlet, todo esto en la sección de los comentarios. Si bien UFC 282 parecía pintar para ser el mejor evento de este año, luego de que casi todas las peleas terminaran por finalización, la pelea coestelar y estelar estuvieron llenos de polémicas, si bien por diferentes razones en la que ya hablé de Paddy Pimlet y Jared Gordon, muchos vieron un robo en cuanto a la decisión unánime a favor de Pimlet. Luego, en la pelea estelar, si bien los fanáticos pueden disputar acerca de quién ganó la pelea entre Jan Blachowicz y Magomed Ankalaev, la realidad es que no muchos vieron un empate y de esta manera fue que terminó el combate estelar de este evento, por lo que UFC no pudo coronar a ningún nuevo campeón indiscutido de la 205 libras, cosa que se vio bastante extraña posterior a la decisión narrada por parte de Bruce Buffer. Luego de esto Jan Blachowicz parecía aceptar más o menos una derrota en contra de Magomed Ankalaev, incluso comentándole a Joe Rogan interrumpiendo un poco la entrevista con Ankalaev que Ankalaev debería haber recibido el campeonato indiscutivo de la 205 libras. Aún así UFC no pudo intervenir y Ankalaev parecía bastante enojado por todo lo sucedido. No sé qué decir, comentó Ankalaev dentro del octágono. Gané esa pelea. ¿Por qué no me dieron mi cinturón? No sé qué decir realmente. No puedo elegir a los jueces para la pelea que están sentados aquí, pero gané esta pelea. Sé que gané este cinturón. Solo quiero saber dónde está mi cinturón. A pesar de sentirse el ganador de este combate, la realidad es que al menos los dos primeros asaltos parecían claramente para el ex campeón Jan Blachowicz. Aún así, Ankalaev no niega esto y comenta cómo tuvo que adaptarse a lo largo del combate para intentar sacar una victoria y convertirse en el nuevo campeón indiscutivo de la 205 libras. Siempre hago lo que tengo que hacer para adaptarme dentro del combate, comentó Ankalaev. Si pierdo arriba, bajaré a usar mi wrestling, mi grappling. Si estoy perdiendo en el grappling, en la lucha, entonces me pondré en pie. Puedo hacer las dos cosas, pero no sé si volveré a pelear en esta organización porque sinceramente no sé qué acaba de suceder. Luego de estas declaraciones de Ankalaev dentro del octágono, parecía que el peleador no quería volver a entrar al octágono de UFC. Aún así, posterior, en una declaración con Damon Martin de MMAfighting.com, Ankalaev aclaró que todo fue una mala traducción, por lo que sí, quiere seguir peleando dentro de la UFC. A lo que realmente se refería era a no pelear o volver a pelear dentro de Las Vegas. Estaba mal traducido. Dije que ya no quería pelear en esta ciudad, comentó Ankalaev. Porque los jueces fueron horribles. Gané este combate. Ninguna persona en línea dijo que perdí esta pelea. Incluso, Jan Blachowicz dijo que gané esta pelea. Lo entiendo. Después del segundo asalto, mi rodilla se había ido por completo, pero aún así, pude luchar. Mordí mi protector bucal e hice lo mejor que pude. Esta pelea solo me puede ayudar a crecer. Y estoy agradecido también por la oportunidad. Alguien que parece también bastante enojado con todo lo sucedido en la pelea estelar es el presidente de UFC Dana White, quien salió rápidamente, pocos minutos después a UFC 282, a aclarar que ahora la nueva pelea para coronar a un nuevo campeón indiscutivo de las 205 libras será entre Glover Teixeira en contra de Yamaha Hill. Esto para el próximo evento de UFC en Brasil. En cuanto a esta noticia, para Ankalaev. Ahora, él es el campeón sin corona. Los jueces tomaron una decisión, pero cualquiera que haya visto esa pelea hoy en la arena o en cualquier lugar del mundo, sabe quién ganó ese combate, dijo Ankalaev. Saben quién ganó el título. Así que los jueces tomaron una decisión y fin. Pero voy a seguir trabajando y voy a seguir avanzando. Me gustaría tomar el campeonato en 2023. Soy un campeón sin corona. El título me pertenece. Así que regresaré en 2023 y tomaré el campeonato que es mío por derecho. Si bien el presidente de UFC Dana White habló acerca de esta pelea entre Glover Teixeira y Yamaha Hill, tenemos que esperar a que se haga oficial. Si realmente es para menos de un mes o poco más de un mes, en lo que será UFC 283 en el mes de enero. En donde en papel actualmente la pelea estelar es entre Davis y Figueredo enfrentando a Brandon Moreno para unificar el campeonato de las 125 libras. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca del resultado de la pelea estelar de UFC 282? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Alguien que se robó el espectáculo la noche de ayer en UFC 282 es el peleador georgiano español, Iliato Puria. Luego de demostrar que en las 145 libras es un claro contendiente peligroso al campeonato de las 145 libras. Luego de conseguir una victoria sorprendente por sometimiento sobre un prospecto muy llamativo como Bryce Mitchell. Como sabemos, Iliato Puria actualmente tiene una gran rivalidad que se ha ido en aumento en los últimos meses con quien estaba como combate estelar Paddy Pimble. Luego de ver un desempeño como el que hizo Iliato Puria, muchos fanáticos ven a Topuria ganando un posible combate en contra de Paddy Pimble. Evidentemente, Iliato estaba pendiente al combate estelar y obvio, como todos, no salió sorprendido del desempeño de Paddy Pimble, incluso viendo lo que muchos, un regalo la decisión unánime que recibió el peleador inglés la noche de ayer. Con esto, sigue como invicto dentro de la UFC, pero sin demostrar habilidades que vean muchos como un peligro en un posible enfrentamiento en contra de Iliato Puria. De esto habló Topuria posterior en la conferencia de prensa acerca del regalo entre comillas recibido para Paddy Pimble por parte de UFC. Le dieron un regalo de navidad en este momento porque claramente perdió esa pelea, comentó Topuria a los medios posterior en la entrevista. No creo que nadie esté en desacuerdo conmigo en esta sala cuando digo, Jared Gordon ganó los tres asaltos. Paddy Pimble no ganó absolutamente nada, ni un solo asalto, pero de todos modos, que se joda a él. En este momento voy a celebrar mi victoria y como dije antes, él no está en mi camino en este momento. Así que, para favor de él, gracias a Dios que es así y que Dios los bendiga a todos, absolutamente todos, los que no están en mi camino. Porque si se cruzan en mi camino, entonces le romperemos la cabeza, como lo hicimos esta noche con Bryce Mitchell. Si bien Iliato Puria no le importa en absoluto lo que pase actualmente con Paddy Pimble, esta rivalidad seguramente seguirá en aumento en los próximos meses y quizás años dentro de la UFC. Luego de una victoria tan importante en el peso pluma dentro de la UFC, Iliato Puria ahora tiene un claro futuro dentro de la compañía, luego de variar entre las 155 libras y 145 libras. Con esta victoria la noche de ayer, ahora se puede enfocar 100% en las 145 libras, en seguir avanzando, conseguir un rival que en su próximo combate le da la oportunidad de convertirse en contendiente, ya que como él lo mencionó posterior a su victoria, si bien quisiera tener una oportunidad al campeonato de las 145 libras, lo más probable es que quizás con una victoria importante en su próximo combate, sí reciba esa oportunidad por parte de UFC. Algo bastante interesante de todo esto es que Iliato Puria parece muy interesado, evidentemente, de que UFC llegue por primera vez a España, específicamente a Madrid, y sin duda podría ser un combate bastante interesante como estelar para llevar a UFC a un nuevo mercado hasta España. Evidentemente, frente a un rival que sea importante y que ambos quizás puedan estarse jugando una oportunidad al que el ganador acceda a una oportunidad al campeonato indiscutido de las 145 libras, quien actualmente es campeón es Alexander Volkanovski y que pronto será coronado un nuevo campeón interino de las 145 libras entre Jair Rodríguez y Josh Emmett. Mientras Alexander Volkanovski intenta convertirse en doble campeón cuando enfrente a Islan Mahashev. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de la respuesta dada por parte de Iliato Puria hacia Paddy Pimble? Y a ti, ¿te gustaría ver un futuro combate entre ambos peleadores? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea, dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.